Y bueno, las expectativas son buenas, los chicos están trabajando al 100%, duro, obviamente, para conseguir los tres puntos y la clasificación, obviamente. El rival, al igual que ustedes, requieren de las unidades para su objetivo. Claro, ellos también están peleando, al igual que nosotros, deben tener la misma expectativa, deben estar trabajando lo mismo que nosotros también. Pero nosotros estamos tranquilos porque estamos dependiendo de nosotros mismos, así que con eso vamos a salir a jugar y vamos a salir a dar todo en la cancha para conseguir los tres puntos. ¿Hay que tener cuidado de algo? No, 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 o sea, siempre estar atento porque, como sabemos, es un buen equipo, por algo está donde está también igual que nosotros, viene haciendo las cosas bien, así que solamente entrar atento desde el minuto cero nomás, como todos los partidos y tratar de sacar adelante el partido. Minuto cero en acción.